Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Quiroz y a nombre de Francisco C.A., titular de este espacio, le doy la bienvenida y lo invito para que juntos conozcamos las noticias más importantes generadas en México y en el mundo para que esté bien enterado. Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, uno de los líderes del cártel de los Arellano Félix, fue capturado en Tijuana, Baja California. Disfrutaba del juego de la selección nacional contra Croacia. Vestía una camiseta del equipo mexicano y tenía la cara pintada con los colores verde, blanco y rojo. Se encontraba con su esposa y uno de sus hijos. Todos ellos fueron trasladados a una base militar. Y fue en las primeras horas de hoy que Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, quedó a disposición del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, la SEIDO, de la PGR. Por ello fue trasladado en un avión militar a las instalaciones de la dependencia que se encuentran aquí, en la Ciudad de México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.